Muy buenas a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en el Señor de los Anillos, monoplico Warband, con la campaña de Gendil, y qué decir, en el último episodio, aunque el campamento de Khan no llegó a caer, Rohan se ha puesto las pilas, me está sorprendiendo, y digo que me está sorprendiendo porque el que se haya unido recientemente dejé a los dooblerinos a ciento y poco de caer, y Rohan no tuvo las narices de acabar con ellos, tuve que yo tras 30 episodios para terminar con ellos, pero ahora está haciendo los deberes, los está haciendo bastante bien, por cierto, ahí tienen nota, y ha caído Osgiliath oeste, y ha caído un torreón, un puesto de vigilancia de Mordor, no sé si han acabado ya la campaña militar, bueno, soldados tienen para continuar, desde luego, así que, a ver hasta dónde van, por cierto, fijaos, está ahí Rohan mandando carga contra Miras Morgul, vas a Miras Morgul, dame la sorpresa, por favor, vamos a acompañarlo por lo menos, yo creo que va ahí más bien a Osgiliath, este, o este, no, porque ya está tomada. Eh, uh, vas al norte, ¿Puerta Negra? Dame la sorpresa. Bueno, eh, los Bionidas siguen por aquí, dando pasaditos. Vanga, como vayan a la Puerta Negra me da algo. No, 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 campamento de Khan, no, tío, deje que esto lo hagan, mira, por ejemplo, vaya, el Rey Bran puede ir a por el campamento de Khan, tío, tú no, no pierdas el tiempo con este campamento. Elrond, entre todo en batalla, fijaos que, aunque, aunque están aquí todas las facciones del Bion, están cayendo en batalla la mayoría de ellas. ¿Cómo está muerto de poder? 1940, eh, Khan, Mil, pues están reventando a todos los aliados, para mi sorpresa. No, me mola, me mola, así aguantan más, y me dan más, me dan más guerra. Por cierto, tropas, pasado de mejorarlas, pero por completo. Pero por completo, pero 100%, eh, 100% real, no fake. Vamos a mejorar algunas pocas, anda. En fin, los... la infantería arriba, va. Que es lo que más estamos gastando ahora, en los asedios. No tanto en la caballería. Hay una hueste de Khan. Menuda batalla se está juntando aquí, eh. Eh, hola. Cacho de batalla, ¿no? Vale, ahora van a ir todos a por los de Khan. Vale, menuda cabeza le han metido. Si le meto yo aquí, reventamos, eh. Espérate, espérate, es que me estoy pensando meterme. Únicamente por ver a los elfos del Bosque Negro. Pero está el rey Zalanduril, que no está en Legolas. Si le meto ahí, quizá gane puntos con el Bosque Negro. Pero esto va a estar saltando los puntos para que me... ¿Para qué los quiero? Pero dado que va a caer Khan, el campamento... Eh, mía, me vas a combatir. Va a caer el campamento de Khan. Así que al menos vamos a participar en la batalla. Eh, de día. ¿Puede ser? ¿Esto ya está bajo asedio? No me jodas. Pues prefiero el asedio. Pero lo prefiero de día. Es que si luego de día va a perder rojas muchas tropas y no va a seguir conquistando zonas. Nah, entramos ya. Es que de noche no se ve un carajillo. A ver, algo se ve siempre, ¿no? Pero, uh... Vale, la mola el campamento de Khan, eh. Y... Menuda lluvia. Esto no lo dijo el hombre del tiempo. No lo había previsto esta lluvia. ¡Oh! Mierda. Bueno, no hay nadie en la escalera. Así que no pasa nada. Tengo que hacer cola. Cago en la leche. Vale. A pescar un rato. Si disparo ahí, yo creo que hago un destrozo. En esa zona. Es muy difícil que vaya a fallar. Aquí arriba, ¿qué tal? Aquí arriba está pillado. Ahora vamos a disparar allí que es muy difícil que falle. Si espero no da ningún aliado. No estoy... ¿No estoy dando a nadie? Es que hay un muro invisible. Fijaos, están las flechas ahí clavadas. O sea... ¿Qué cabrones? Tienen un escudo. Son protos. Protos... Vestidos de samuráis. Bueno. Vamos a entrar a... A la plaza principal que yo creo que aquí ya no habrá más escudos. Vamos a liberar la puerta. ¿Viene alguno? Sí. No, 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 no. Eh, lo saca rápido. Soy el más rápido de la Tierra Media sacando el escudo. Lo menos en esta campaña. En la otra no tanto. Vale. Tendría que ser un poquito más selectivo y matar a las tropas que veo que tiene mejor equipo. Cuidado. Fuera. Vale, estoy escuchando algo silbar en mi oído. Vale, son los de la izquierda. Me están lanzando jabalinas. Vale, 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 vale. Son demasiados. Atrás, atrás, atrás. Vale. Vale. Pues en la pierna me han dado. Soy como el de Skyrim. Una flecha en la pierna me dejó fuera de combate. El asedio está bastante jodido, eh. Quiero decir, a ver. Han perdido muchas tropas, pero nosotros también. Y la cosa es que está jodido, pero porque tienen una posición defensiva muy buena en este asedio. Fijaos, el embudo que se crea aquí es tremendo. Aquí en cuanto sube una tropa se la petan. Pero esta zona es más fácil, digamos, entrar. Dependemos mucho de esta zona y dependemos mucho de la otra, que es igual de fácil. Lo que pasa es que, bueno, en esta zona está el spam enemigo y, claro, es más complicado. Dependemos mucho de esta entrada. Y como todos se hacen tener que entrar por la puerta, el asedio está un poquito complicado. Sinceramente. Bueno, yo he hecho un buen trabajo ahí, reventando unos cuantos enemigos con las flechas. ¿Seguirán las flechas clavadas? Bueno, hay una jabalina clavada en la nada. Pero las flechas que he dejado yo ahí antes clavadas... No, no están. Pero había. Pues el asedio lo defienden, ¿eh? Ojito. No sé cuánta gente había defendiéndolo, pero... A mi aliado le he hecho un destrozo. A 142. A 1042. No, quizás hay que pasar por los Gilead, aprovechando que es de Rohan, y pillar quizás a un caballero. Y vender cosas. Y sacamos dinero con Rohan. Y nos dejamos de regalos, que no se pueden hacer, por cierto. No sé en qué punto dejó Denethor de querer regalarle cosas a COD. Pero bueno, ya está bien. Esas buenas relaciones. Quizás nos espere luego una guerra entre Rohan y Gondor. Estaría genial, pero no creo. No creo. Estaría genial. Pero no creo. Pero estaría. En fin. Fijaos esta posición, que tan buena es defensivamente hablando, que Khan ha podido empujar al enemigo. Ahora, fijaos. En esta situación es Rohan que tiene la ventaja. A pesar de que esta gente tenga la altura, si se van a por los de Rohan, van uno o dos contra toda la masa de Rohan. Y son los de Khan los que Khan. Khan tendría que mantenerse donde estaba, que era por esta zona. Y matando a los que tomaran el tablón para avanzar. Esa es la posición buena. Pero bueno, ahora ha avanzado. So, en Overwatch se llama Overstend. Bueno, en Overwatch y en cualquier juego. No te extiendas más de la cuenta. De todos modos... Tienen más unidades españadas ellos que nosotros. No sé si es que no hemos llegado a conseguirlo. Topas tenía hace un día en bastantes 400, creo, ¿no? Y la suma de heridos y muertos no supera los 300 ni de broma. De hecho, yo he hecho más spam de unidades que ellos. Vale, y vienen más aliados, genial. Pues eso. Es que no tiene sentido, ¿no? Que no hubiese más tropas aliadas. Ahora son ellos los que hacen spam. Y luego imagino que lo haré yo. No sé. Eso parecen gondorianos, ¿no? Esa gente que viene. Oro parece. Plata no es. Pero no, son Rogierre. Muertos nuestros, 10. Luego habrá que rehacer el ejército y ir a Geneth Arnum. Recultar tropas, arqueros, maese, bueno, maese, montar a Cess y... Y Rogierre. Si hubiese un campamento de avanzada aquí cercano de Rivendell, pues... Metería gente de Arnor. De hecho, debería de haber alguno, pero... No sé. Tampoco me quiero alejar mucho de Zedin para ver cómo la sigue liando. Vale. Khan trae más tropas aliadas. Khan tiene bastantes defensas aquí en el campamento. Bueno, también es lógico por otro lado. Es lo único que le queda. Y creo que tiene incluso alguna hueste defendiendo el campamento, así que... Más unidades. No sé cuántas había en total, pero mínimo debe de haber 800 seguro. Y ya han caído casi 600. Todas muertas, menos 5. Que serían los... Los héroes de cada hueste. Los señores. Menos el líder general que estaba en un campo abierto contra el Bosque Negro. Pero bueno, en este episodio puede decidirse el destino de Khan. Y tiene toda la pinta, porque ahora le subiremos el número. En este momento se puede decir que ya hemos ganado. Porque le subiremos el número y... Y van a hacer un sándwich en la puerta. Tanto los de este lado del muro como estos. Estos ya de hecho han llegado. Este lo está haciendo bastante bien mejor que yo. Dispulando por la espalda. Lo que pasa es que, bueno, le va a pasar como a mí. Alguno le va a flanquear. Y este no tiene escudo. Madre mía, se va la melee ahí con dos pares. Bueno, con un par mejor dicho. Dos pares ya sería demasiado. Un gondoriano. Imagino que sea de mi ejército. Y bueno. Han perdido 236 tropas en heridos. Creo que este va a ser el final de la campaña de Rohan. La campaña militar, hablo. Y se ponían a descansar un poco. Antes de volver a reiniciarla. Rohan es la que más se está pegando, eh. Ahora mismo. Queda uno y... ¿Dónde está la que queda? Siempre puedo tabular. Y creo que la victoria la tendríamos, ¿no? Pero perderíamos. Bueno, eh. No sé dónde está el tío. Es que no soy capaz ni de verlo con... Ah, está ahí, ¿no? He visto piernas moviéndose. Ahí está, sí. Míralo. Está ahí escondido. Espero que no me vean. No me vean, ¿verdad? ¿Son dos? Son dos, sí. Son dos, tío. Están ahí escondidos debajo de los tablones. Y el resto estoy pegando golpes. ¡Que salgáis, coño! ¡Salid de ahí! ¡Salid! Madre mía, vaya hostias. Le pego el tablo. Vale, perdemos moral, no pasa nada. Pero es que esos dos no iban a caer. Campamento en ruinas. No sé qué va a hacer Zedén ahora. Zedén sigue la campaña. Bueno, pues yo voy a aprovechar y voy a Geneson rápidamente. Esto es que aprovechan los pocos de camp que quedan en ese combate contra los efforts del Bosque Negro porque van a desaparecer. Vale, cuartel de Isilien. Voluntarios, dame todos los que tengas que... ¡Buf! Estamos... Estamos ahí, ¿eh? Y esto me gustaría venderlos en el campamento de Rohan, estos tíos. Equipo. Mi espada es mucho mejor que las que me puedan vender ya en las tiendas. Nada, vamos a continuar. Vamos a seguir a este que va al campamento del norte. Ahí está. Khan cayó. Van al campamento del norte de los orcos. Sí, está clarísimo, ¿eh? Y espero que de aquí vayan a la Puerta Negra. Me encantaría verlo en asedio. ¿Cómo está ahora Mordor de Poder? 1500. Van a ir todos a por Mordor. Todos contra Mordor. Se podría llamar episodio perfectamente. De hecho, me lo estoy pensando y todo. Vamos a acompañar a Zedén. Ahí está, acompañar. ¿Cómo estamos de tropas? ¿Qué mejorar? Pues mejoramos. Ahí está. Estos montanaces arriba del todo, que son tropas de infantería. Y ahora lo que me interesa es que salga la infantería, no la caballería. Vale, Valleca y yo en batalla. Eso está bien. Que aguanten todo lo que pueda Mordor. Pero fíjate que viene por ahí otra hueste de... Creo que eran de enanos. Es que han de Mordor ha caído. Sí, al final poco a poco vamos a ver mucho estos mensajes. El Ron... ¡Eh, eh! ¡La Puerta Negra! Vale, veis. A la Puerta Negra. Pero con un par. Eh, look, my lord, goos. I wonder they are... From the sea and from beyond. My lord, I have grown. We're seeing the world with five... ¿Este quién es? Este es un soldado normal, ¿no? Let me live. Siento tu dolor. Anda, vete. Vete. Vete con tu familia. No sé si algo sufrido con que sea, pero bueno. Eh... Vale. Vamos combates por aquí. Ha seguido a la Puerta Negra, chavales. Siento... Me siento escuchado. ¿Ha caído? Hostia, que cae. Me podría haber quedado para haber combatido ahí. Mordor, Siento, ahora están muy debilitados. ¿Cómo están de poder? Es que vamos a atacar. Eh... La Puerta Negra creo que es la capital de Mordor. Me gustaría pensar que la capital es Barad-Dur, pero es que es aquí donde se aloja... Donde se aloja Boca de Sauron. Y donde se aloja el general de la facción es donde está la capital. O sea, también quiero pensar que si cae esto... Uy, pero Argy y Kair no estaban bajo asedio. Si cae esto, tendremos acceso libre hasta Barad-Dur. Me gustaría pensar. Vale. Asedio a la Puerta Negra, chavales. Uh... Madre mía, qué feliz. Me siento escuchado. ¿Cuánta gente hay? La hostia. Mil... Mil quinientos. ¿Hay Olohai? Hay tres. ¿Vale? Va a ser un asedio bastante interesante. Y yo diría que difícil. Por no decir tirando imposible, ¿no? Pero vamos a disfrutarlo. Vamos a ver cómo es la Puerta Negra en asedio. Que tenía muchas ganas, tío. Pero muchas. Ahí está. Estamos a la Puerta Negra. ¡Por Frodo! Y nos rodean como en la película. Hostia, espérate. Estamos rodeados, pero... Eso imagino que sea parte del mapa, ¿no? Parte del decorado. Lo de ahí arriba. Ya me jodía que fueran enemigos de verdad. Me va la carga. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Este mapa y esta música... Pero es como escarpies, tío. ¡Eh! ¡Ese es Boca de Sauron! ¡Hostia! ¿Qué es Boca de Sauron? Me cago en la madre que lo parió. ¡Ah! Pues mira, ha caído. No sé de cuánta experiencia me ha dado. Ni lo he visto. Ah, espérate que no tengo el log. Tenía buggeados. Vale, genial. Ahora me aparecerán muchos números de experiencia. Pero ninguno es de Boca de Sauron. Ahí viene un Olohai. Son tres, ¿eh? Si son bebidas, el número, no recordáis. Que se pone en los comentarios. Vale. Eh, me mola el mapa. Lo que pasa es que aquí faltan más unidades. Si yo con saber hubiese metido el Battle Sizer. Y hubiera metido mil unidades en batalla. Aunque hubiese petado el ordenador. Y se echa ahí unos huevos fritos con la temperatura que hubiese cogido. Entre el verano y la petada de juego. Pero aquí una batalla con full unidades. Cuando digo full 3000 en pantalla. No estaría nada mal, ¿eh? El decorado se quedaría en una broma. Este viene a por mí, ¿no? Lo veo con todas las intenciones. Esto es Olohai. ¿Cuántos enemigos han caído? 300. No voy a intentar ir a poner la melee contra él. Porque quiero aguantar el combate. Todo lo que pueda. Lo estoy gozando, tío. Estoy gozando la batalla. Este es un punto de spam, ¿eh? Un objeto. Ahí está. Es un spam que está decorado, pero está muy chulo. Es como el abismo de Helm que también hay decorado. Y de hecho, hacen spam detrás del decorado. Ojito, ¿eh? Puesto muy Ramboa. Hacen spam detrás del decorado y está bastante bien. Le daba un toque más de realismo, digamos. Y de inversión en la batalla. Es como también la serie del abismo de Helm, precisamente. ¡Hola! ¿Quién ha sido? No sé, que así es el puto amo. Hay tres frentes de batalla. Y yo creo que el más interesante está en... Precisamente aquí. En este sitio. Los arqueros podrían apoyar en este frente. Y mis aliados, bueno, pues que... Que se foque en el resto. Simplemente. Es que es aquí donde más están apareciendo los enemigos. Aquí y en el centro. Porque en la puerta también están saliendo bastantes enemigos, ¿eh? Están siendo bastantes enemigos desde la puerta. Mejor vamos a defender en la puerta, creo yo. Está muy chulo el mapa, ¿eh? Si lo llego a saber, que la serie va a tener tantas unidades, hubiese metido... Eran 1500 por parte de ellos y 300 por nosotros. Pues unas... Os digo, unas 1500 tropas en pantalla. Y habría sido la hostia. Claro, al principio había sido una petada de frames, ¿no? Pero... Habría sido la hostia. Y la música de fondo y acompañando. En fin. Son 1300 tropas que se van a arrestar al ejército de Mordor. No sé en qué los va a dejar en cuanto a poder de facción. Realmente creo que los va a dejar muy tocados. Porque creo que sigue haciendo proporción 1 a 1. Lo que pasa es que, bueno, que Mordo como... Como es muy débil en escala 1 a 1 con otra facción del bien cualquiera. Saca más tropas, se recupera más rápido. Esa es la razón por la que saca más tropas rápidamente. Pero esto lo va a dejar muy tocado esta derrota. Bueno, estoy hablando de derrota. Y tampoco tengo tan claro. Porque son bastantes aquí. Vale. En la ladera de donde estábamos antes se están perdiendo. Y en la puerta estamos igualados. Y en la ladera izquierda ganando. ¡Ojito! Más refuerzos enemigos. Esto parecía ahora una escaramuza en la puerta negra. Ha dejado de ser una batalla y una sedia para ser una escaramuza. Hay un montón de combates simultáneamente en el mapa. Estamos dentro de Mordor, oficialmente. Recordad, chavales, si se tira el anillo al pozo... Hay que salir de aquí por patas o caeremos al abismo, ¿eh? Yo no digo nada. Y no es el abismo de Hell, precisamente la hostia. Justo es pan encima de mí. No, de aquí no salgo. De aquí no salgo con vida. Y si salgo con vida va a ser con... Un toque de vida. Pues aquí está la batalla ganada. Vamos a apoyar en otro frente. Vamos a apoyar en el frente que... Que está peor, digamos. Que es ese de ahí. Donde estábamos antes, preciosamente. Aunque con la vida que me queda, poco voy a poder apoyar. Pero bueno. Aquí han hecho spam más tropas. Aún así creo que con lo que hay aguantaremos. Aquí han hecho spam más tropas también. Pero creo que esta también vamos a perder este frente. Y el que peor está es este de lejos. Ya te estoy aquí hablando mirando frentes. Tenemos ahí un orco que... Que pretende avanzar a la puerta negra. Ha mandado un mensaje. ¡Mi señor! Estamos ganando en el este. ¡Aguantad en el centro! No, estoy ganando por poco tiempo. En cuanto llegue yo... La cosa cambiará. Aunque sea únicamente para motivar a mis tropas. Porque... Parezco aquí... Un corador chino. La armadura era negra, eh. Lo prometo. Era negra y color verde. No... Color rojo sangre. Flechas tenemos ocho. Estoy mirando que podemos hacer un destrozo. Eso es de ahí arriba. Un destrozo. Intentar limpiar el mayor número de arqueros posibles. Mierda. Una flecha que he despreciado. Vale. Vale. Esa está aprovechada. Y me gustaría acabar con ese de arriba. Porque me va a ser imposible alcanzarlo. A la Mele. Vale. Ya viene él. Me ha escuchado y viene a por mí ahora. Vale. Este frente está ganado ahora. Fijaos, tío. Parece... Lo que se pone en el cine cuando patrocinan una película. En los cartones. Ja, ja, ja. De los personajes. Hazme una foto. Foto. Foto con el ejército del Mardor. ¿Y ahora qué? Ahora que avanzamos a través de los carteles estos. ¿Tú? No me quedan flechas para acabar con eso de ahí. Ya podéis tener arqueros que disparen ahí arriba. Porque yo no tengo flechas. Eh, espérate. Sí, sí que tengo flechas. Pero hay que apuntar bien. Si no... A ver. Más flechas por el suelo. Quizás. No la puedo coger. Ahora sí. Vale, bien. Vamos a coger todas que pueda. Que haya en el suelo. Fijaos cómo voy. Cogiendo la flecha hacia el suelo, tío. Cogiendo la flecha hacia el suelo para matar. ¡No! El escudo no. No, ¿qué he hecho? Este escudo fuera. Vamos a prestar que lo hemos cogido, pero... Eh, no. ¿Y ahora qué? No, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Ah, estoy sin espada. ¿Dónde está mi espada? Este combate se ha pasado de ser épico a ser un poco irreal, ¿no? Buscando aquí mi espada entre los cadáveres. ¿Dónde está mi espada? Tío, ¿y mi espada? Pero, lanza de Rivendell. No puedo cogerla. Imposible llevar objeto, pero ¿por qué? ¿Pero cuál? Ah, es que tengo dos escudos. Vale, venga, va. Vamos, va. Yo qué sé. Aunque sea, tenemos una lanza para cubrirnos. Vale, ¿qué me queda? Mira, fijaos. En lo que está buscando flechas en el suelo, viene el resto de aliados a matarlos. ¿Eso son... ¿Son Uruks de Isengar? ¿Eso es una... Eso es de Rohan, pero eso parece una mano blanca. ¡Son Uruks! Me acercaría a verlo, pero es que tampoco quiero extender esto más de la cuenta. Vale, la puerta negra ha caído. ¿Podemos avanzar hasta la dura hora que ha caído? No, es imposible. ¿Cómo está Mordor? 990, ¿tras la derrota de aquí? No, no creo. Se tiene que actualizar. Vale, hay algo más en Asedios. Giriad Oeste, Perargear... Minas... Guay, Minas Morgul. Eh, juego, hazme caso y asedio a Minas Morgul. Ya me haces el hombre más feliz del mundo. No. Pues no. Vale, bien. Eh, la guerra de anillo ha terminado. Genial. Las fuerzas del bien han derrotado a todos sus enemigos y se erigen victoriosas. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está Gandalf? ¿No viene Gandalf a darme la enhorabuena? Ahí está. Ahí está Gandalf. Bueno, pues... Final de campaña. Nos encontramos de nuevo, Arendil. Luinecoyo. Me vais a matar por la pronunciación, lo sé. Manto azul de Inladris. Luine... Luinicolo. Es igual. No me equivoqué a poner... Bueno, lo de manto azul de Inladris... Eso fue los diez primeros episodios. Luego ya fui el manto azul de Gondor. No me equivoqué a poner mis esperanzas en ti. El poder de la fuerza de la sombra ha caído. Estos esfuerzos han sido una parte fundamental de su derrota. Gracias, mis Zalandir. El mago Saruman ya nos sigue entre nosotros. Y Varadur ha sido reducido a polvo junto con su señor oscuro. Los pueblos de la Tierra Media han sido liberados de la amenaza que casi consumió todo el bien y la pureza de este mundo. El enemigo ha sido vencido. Y el rey ha regresado. ¿Cuál de ellos? Hay reyes por todas partes. Tenemos a Zalanduil. Tenemos a Rebran. Tenemos a... A este. ¿Cómo se llamaba? El de los enanos, tío. Al rey Dain. A Zeoden. ¿Quién ha vuelto? Ha sido una guerra larga y sangrienta. Muchos de nuestros amigos ya no están entre nosotros. Eso es cierto. ¿Cuántos Rogirin habrán caído? Joder, es que ha sido la campaña de Rogirin, tío. Hay mucho que lamentar y llorar. Y más aún que reconstruir y reparar en los días venideros. Pero por ahora... Alegrémonos con aquellos de nuestros amigos que aún siguen con nosotros. Y celebremos todo lo conseguido en los últimos días de la tercera edad. Pues nada, victoria, chavales. Hemos ganado la campaña. Se puso cuesta arriba en el sur, la verdad. Pero lo hemos conseguido, chavales. Hemos ganado. Victoria. El mal ha caído. Y nada, campaña finalizada. ¿Qué será lo que sustituye a esta serie? Pues muchos me los habéis pedido. En estos últimos días he recibido un partido constante de campaña de los enanos. También debo decir que no me gusta mucho traer todos los días capítulos de la misma serie. Tengo planeado quizás hacerlo como Juego de Tronos y Floris. Que las voy alternando día a día, ¿no? Y alternar esta significaría añadir dos series más. Estoy muy encantado con el Warband. Y veo que vosotros también. Así que también quizás traiga otras dos más que me habéis pedido mucho. Que era la de los Samuráis. Y la otra no la tengo todavía clara. Mira, me dijisteis Hispania. Otro me sugirió Spartan Mod. Lo está mirando un poco, no lo conocía. Tiene buena pinta. Sí que es cosa de creucida. No va a ser a efecto de corto plazo. No va a ser para mañana ni para pasado. Pero que sepáis que lo estoy considerando. Y podéis hacer vuestras ofertas o vuestras peticiones. También hay gente que está pidiendo Aetas Mod. Creo que también The Warhammer me han pedido. The Warhammer traeré. Pero por ahora la fantasía la quiero limitar a lo que es Senos Anillos, Juego de Tronos y no sé. Quizás Flores, aunque Flores más que fantasía es un mundo de un multiverso con todas las culturas reales que hemos tenido en la historia de nuestro mundo. Entonces es eso. Pero se me acompaña sí o sí en Anos. La del bien. Y estoy planificando eso, traer dos y es más para que no sea día sí día también en serie de Senos Anillos, sino que vaya alternado y tengáis tiempo para verlas y disfrutarlas. Y no se os acumule el trabajo. Entonces, bueno, podéis poner vuestras ideas. ¿Cómo jugar esas campañas? Pues también lo podéis poner. Si queréis que sea comerciante, si queréis que sea vasallo, si queréis que sea un rey. Hablo de los samuráis, que es la que aún no está empezada, y de la otra. La otra que no sé cuál va a ser. Me gustaría mucho España, pero también me gustaría mucho Spartan Mod. Únicamente voy a traer dos series más. Y próximamente, cuando me enfríe, que ya más o menos estoy relajándome de Stellaris, traeremos la serie de Roll. Aparte, bueno, cuando acabe un poco el tema de la temporada de trabajo, también me gustaría alguna partida online como vosotros. En Stellaris, una partida ruseada. Una partida de una tarde. Y cosas así, chavales. No sé. Disfrutar en conjunto. No únicamente grabando para que veáis, sino también conoceros un poco más. Y por cierto, hacer directos. Que la verdad es que me lo paso genial, pero ahora mismo el tiempo que tengo es muy limitado. Y el que tengo libre estáis seguramente o en la cama, o despertándolos, o al punto de acostaros. Así que es inviable. Hacer directos y que no estéis es tontería. Es mejor grabar y programar como estoy haciendo ahora los episodios. Entonces, nada, lo dejo dicho. Quizás muchos no hayáis llegado a este momento del vídeo, seguramente. Pero bueno, los que hayáis llegado, pues os leeré en comentarios. Así que, nada, chavales. Como siempre, si os ha gustado, les comentéis, suscribíos. Y nos despedimos de esta serie. Nada más, chavales. Hasta... Bueno, hasta el próximo episodio, no. Nos vemos en próximas series. Y en las que están... Ahora. Nada. Chao.